El avión derribado 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 No es precisamente el canal de la mancha Pero servirá Eh, empújame Ven, te ayudo Ah Hey Venid aquí Podríamos pasar por aquí ¿Qué? Se parece al sitio en el que estuve con Conrad Me resultaba familiar Al final menciona una tormenta terrible que sorprendió al barco No 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 tiene ningún sentido. ¿Cómo podrían ir a San Francisco con esta ruta? No querían llamar la atención. Como el escondite, en medio del mar. Y perdieron el rumbo. Cielos nublados. Así que no sabían dónde se encontraban. Eh, mirad. ¡Lo leche! Esta radio aún va. Solo hay un modo de saberlo. Me ocupo, chicos. Sí, joder. Esto funciona. El ejército nos podría ayudar. ¿Hola? ¿Hola? Probando, probando. ¿Hay alguien? Sí. Recibido. Cambio. Ah, genial. Joder. Vale. Hola. Si alguien me oye, estamos en un enorme parco de mierda. Nuestras coordenadas son 12 grados, 30 minutos sur, 151 grados, 20 minutos oeste. Mayday. ¡Mayday! Repitan. Repitan. Cambio. ¡Eh! Ah, vale. Es un antiguo carguero, en plan enorme y abandonado. Hola. ¿Alguien me oye? ¿Hay alguien ahí? Mierda, maldita sea. Mierda. Joder. ¿Puedes oírme? ¡Venga! ¡Mierda! ¡Ey! Aquí, mirad. Quizá allí abajo haya algo que nos ayude a restaurar la corriente. Si volviera la corriente, entonces podremos usar la radio. Que alguien se quede por si llega un mensaje. Siendo sincero, no creo que pueda bajar ahí tal y como estoy. Vale, Julia. Tú y yo. No, 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 no. ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien por ahí abajo? Estamos bien. Bueno, ¿y qué viene ahora? Tenemos que encontrar el generador. Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio. Estaré junto a la radio. Aquí. Después de ti. ¿Qué? Deben de ser los niveles inferiores del barco. Ojalá pudiera, ¿sabes? Disfrutar de esto. ¿De qué demonios hablas? Bueno, en otra situación, este lugar sería el más chulo para explorar del mundo. No lo veo para nada. Dijo la chica que se moría por bucear por un pecio. Cállate. Podría ser el hijo de alguien del barco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eh, ven a ver esto Mira, aquí abajo La sala de máquinas Buen sitio para un generador, ¿verdad? La escalera está rota Creo que puedo... ¡Para! ¿Estás bien? Sí Todo bien Vamos, baja ¡Oh, joder! ¿Qué pasa? Eso, 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 eso era ¡Eso! ¿No lo has visto? Eh, hola Vale, vale Vale, veo cosas, pero Tú no Sí, nos estamos volviendo locos Creo que es por esa niebla ¿Por qué nos volvería locos la niebla? Esa niebla Nos está volviendo locos Puede que fuera la causa de lo que pasó Por eso ya no queda nadie ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? Tal vez estén conectados ¿Establecieron contacto? Es una teoría, claro Joder Vale, sigamos ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué he hecho de menos? ¿Ropa seca? Sí ¡Vamos! 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 Mira esto El recirculador Los pescadores lo habrán traído desde York ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tipo Le quedan unos minutos Cargamos con él Pesa mucho Solo nos retrasaría. ¡Ah la mierda! ¡Esa! ¡Demasiado! ¡Saludos! ¡Je sais ce que t'essaies de hacer! ¿De qué te parles? ¡Tú me tues! ¡Hé? ¡Mais es yo que me tue! ¡Dale-me, ¿dónde es Peter no? ¿Tú perdus la cabeza o qué? No. ¡No! 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 ¡J'ai dicho de la fermer, sale menteur! ¡Ferme ta gueule de merde! ¡Tu dis n'importe quoi! ¡Tú te racontes, son c*****, ¡alors... ¡Ferme ta c***** de m***** ! ¡Écoute. ¡Ecoute-moi! ¡No! ¡Fais pas ça! ¡Tacabla! ¡Oh! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 ¡Maintenant c'est moi qui vient sursi ¡Les esprits demoníes me cherchés! ¿No tenéis donde esconderos, mierdecilias? ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme de lado? ¿Qué estáis pensando si no conseguís todo el oro? ¡Ven! ¡Cierra, joder, cierra! ¿Estamos a salvo? Por favor, dime que sí. ¿Ah? Sí, claro. Las puertas están diseñadas para aguantar... Todo. No. No os mováis. Ni se os ocurra cambiar ahora. ¡Volvéis! ¡Volvéis! ¡Despacio! ¡Despacio! ¿Vale? ¿Bien? No cambiéis... ¡Nada! ¡Manos arriba! ¡Despacio! ¡No, no! ¡No así no! ¡He dicho que no cambiéis! Solo baja el arma. No hagas ninguna tontería. ¿Creéis que quería herir a la tierra? Es que acaso tenía elección. ¡La tenéis dentro! ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Otra vez no! ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos en la niebla! ¿Qué? ¡No hay ninguna niebla! ¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace... que... resucitan cosas que no deberían estar vivas. ¡La tenemos dentro! ¡Está dentro de nosotros! ¡Por favor, tranquilízate! ¡Para! ¡Para! ¡Está en uno de nosotros! ¡Baja el arma! ¡Ya! ¿Por qué haces eso? ¡Decídme lo que tengo que hacer! ¡A veréis inspirando la niebla! ¡Está pasando! ¡Puedo sentirlo! ¡Venga, tío! ¡No hay niebla! ¡No! ¡Nos! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me toca ir por aquí Vale, al final me tocará bucear Hay 472 remaches en esta habitación Lo que significa que llevo aquí... ...demasiado tiempo ¡Eh! ¿Hay algún herido? ¡Mierda! Me toca bajar, ¿verdad? ¡Mierda! 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 No, no, no. 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 ¿Sí? ¿De verdad crees que es la mejor solución? No, 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 no. ¡Venga, sal de ahí! ¡Ya! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Por los pelos! ¡Ya! 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 le abrí la cabeza del golpe. Y ese cabrón mató a Alex. Se lo cargó sin más, joder. Delante de nosotros. Y fue por mi culpa. Todo fue mi culpa. No. 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 Y... No. 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 ¡Gracias! Ya está, fin de la partida, se acabó, al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. ¿No es un final muy feliz? ¿O quizás sí? Depende de que se considere feliz. Supongo que, cuando cae el telón, o estás preparado, o no lo estás. ¿Y la tapa del distribuidor? ¡Puf! ¡Qué mala suerte! Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias, pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. ¡Hasta la próxima! Quizás en Little Hope, o en otro lugar, pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Es inevitable. ¡Venga! 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 Nou, mirige su nombre. ¡Venga! Gracias.